Ahora, la cuestión central parece radicar en el impacto que tendrán tales coerciciones sobre el mercado energético mundial, dada la importancia de la participación rusa en estos rubros. Así, pese a los decires de Biden, desde el Foro Mundial de Exportadores de Gas, Qatar contradijo al presidente estadounidense alegando que en la actualidad Rusia provee el 40% de todo el gas natural que se consume en Europa. ¿Escucharon bien? 40%. Una demanda que, de momento, ningún otro país es capaz de satisfacer, insisto, los Estados Unidos siempre propiciando guerras del otro lado del océano. Veamos el siguiente video, por favor. La cumbre se celebró en Doha, mientras en otra parte del mundo se intensificaron las tensiones entre Rusia y Ucrania. Al respecto, Doha aseguró que ni Qatar ni ningún otro país tiene capacidad para sustituir de inmediato el suministro de gas ruso a Europa con gas natural licuado en caso de una interrupción por un conflicto con Ucrania. Cuando se habla de Ucrania y del tema europeo, la gente dice que Qatar puede suministrar y reemplazar el gas ruso, pero ya lo he dicho oficialmente antes. Me refiero a Rusia. Creo que es el 30-40% del suministro a Europa. No hay un solo país que pueda reemplazar este tipo de volumen. Qatar, uno de los principales productores de gas del mundo, ha sido contactado recientemente por Estados Unidos para desviar el suministro de gas a Europa en caso del aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania y las posibles sanciones de Washington a Moscú. El Foro de Países Exportadores de Gas representa alrededor del 70% de las reservas probadas de gas del mundo e incluye a países como Rusia, Qatar, Irán, Egipto, Nigeria, Venezuela y Libia, así como los observadores, Noruega, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Esto va a disparar el precio del petróleo. A dispararlo. No tengan la menor duda. Va a hacer caer los mercados. El tema de las criptomonedas va a tener un impacto también muy negativo. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia.